Vamos a ver con Ernestito Buitrón los escándalos del año, ahorita regresamos después de esto. A lo largo de ese 2023 figuras del espectáculo se encargaron de hacer polémicas y escándalos a su alrededor y en muchas ocasiones dañar su imagen pública. Uno de los que sin duda acaparó titulares por sus broncas, peleas, pero sobre todo enfrentamientos fue Alfredo Adami, quien en repetidas ocasiones se confrontó con la prensa, así como con algunos actores y actrices. El actor también está demandado por el periodista Gustavo Adolfo Infante y hay un proceso legal en su contra interpuesto por el mismo por daño moral. Asimismo Adami también tiene bronca con sus hijos y parece que el pleito no terminará. Otro de los que están en problemas es Luis Miguel, quien al no hacerse cargo de la pensión alimenticia de sus hijos durante algunos años fue demandado por su ex Araceli Arámbula, quien denunció ante los juzgados que el famoso cantante tiene un adeudo millonario por pensión alimenticia. A lo que Luis Miguel intentó darle solución depositando unos cheques mismos que no fueron recogidos por Araceli debido a que se considera que no es la cantidad adecuada que debe dar por el cuidado de sus hijos. Leonardo García es otro famoso que se quedó en el ojo del huracán después de perder su costoso departamento en Polanco, al parecer por la falta de pago. El actor alega que cuando se le vendió el inmueble tenía vicios ocultos, mismos que fueron cubiertos por él, pero la inmobiliaria determinó que el actor jamás cubrió el pago total y por ello no se le pudo hacer garantía de dicho inmueble. Lo más triste es que Leonardo pasó esta situación en la calle desalojado. Sergio Mayer después de su polémica participación en la Casa de los Famosos se confrontó tanto con un periodista como con la prensa debido a que Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, luz señala de tráfico de influencias y de orquestar una guerra sucia contra su padre que derivó en la condena del mismo. Mayer, como lo conocemos, también tuvo broncas con Poncho de Nigris, en su momento con Wendy Guevara, y se dice que quedó en muy malos términos con el actor Jorge Loza, con quien estuvo en el famoso reality de Televisa. Otro escándalo que sin duda dio mucho de qué hablar fue el de Shakira y la infidelidad de Piqué. La colombiana se convirtió en el centro de atención a todos los medios a nivel mundial por el escándalo con Clara Chía y el lanzamiento de sus canciones contra su ex, y todo lo que se generó alrededor causó polémica y escándalo en la vida de ella, sin olvidar que también tuvo que enfrentar a la justicia española por defraudación fiscal, declarándose culpable hace unas semanas de todos los cargos por los que tendrá que pagar una suma importante y millonaria. Pero pese a todo esto, se colocó en la cima de la música ganando múltiples premios y reconocimientos, entre ellos un Grammy latino y el ser reconocida como la mujer del año por una organización en los Estados Unidos. Seguramente el próximo año las celebridades y los famosos darán de qué hablar y estaremos hablando de sus escándalos. Para Grupo Fórmula, Ernesto Buitrón. Estamos de regreso, y bueno, esos fueron los escándalos del año, pero hubo más. Ay, qué maravilla, sí, como en dos, tres minutos, todos los escándalos, sí, diario, hay un escándalo. Diario. Diario, imagínate. La espadiote. Qué guapa Vicky López. Gracias, Max. Oye, es lo que hay. Es lo que hay. Y muy bien, ¿eh? Es lo que hay. Ándale. Sí, ahora todos venimos de Lentejuela porque estamos celebrando el fin de año. ¿Verdad, Marquito? Así es, querida Max, la verdad, muy contento. Lentejuela, mi querido doctor Gerardo Medina, mira qué guapo. Ay, aquí también. Con una chamarra muy brillosa. Es que hay que celebrar. Dicen que el año hay que, este, siempre recibirlo con algo que brille. Oro, plata, pero que brille. Sí. ¿No? Para que nos traiga mucha abundancia este año que se aproxima. Que según Lala, va a ser de mucha expansión y de mucho, mucho trabajo. Oye, querida Max, nada más, a mí me encanta, Huerta, lo de la nota de Ernestito Buitrón, porque fíjate, agradecemos todos que los famosos todo el año den escándalos. Ah, sí, claro. ¿Por qué es lo que vende? La verdad, si tú, mira, un día lo comparamos, Max, digo, en paz descanse y la verdad sabemos de la gran trayectoria, pero hablabas de la trayectoria de don Ignacio López Tarso y el rating plano. Ah, pero hablabas que Niurka Marcos le puso el cuerno a Juan Osorio y el rating, pero para arriba. No, Alfreda Dame. Muchos escándalos, ¿eh? Muchos, muchas gracias en el drama actual. Mira, aquí hay una experta con nosotros. Esto es lo que iba a decir, justo iba a decir. De los escándalos. Vicky López. Porque no nada más, bueno, sí, todo es malo y negativo, pero también hay unos que son muy divertidos. O sea, no me digas que los pleitos de las patadas de triciclo, ¿cómo se llama? Las patadas de Alfredo Adame. Eso no es malo. Eso es divertido. No, no es mucho de qué hablar. Nos da de mucho que hablar, porque a ver, Alfredo, dinos, por favor, porque aparte las quiere patentar, porque si las usa otro luchador, las patadas, ya lo puede demandar. No, si las usa otro luchador, un luchador de verdad lo va a matar al otro, porque esas patadas las hace una niña de dos meses. No, por eso las tiene registradas de que solamente él puede hacerlas, ¿me entiende? Entonces, eso está divertido. Sí, y por ejemplo, hay buenos escándalos como los de Luis Miguel, que fue nada más nada más hablar de él, porque estaba agotados todos sus conciertos, entonces todo el mundo hablamos de Luis Miguel. Todo el año se habló de Luis Miguel. Y que si iba, que si pagaba, que si no pagaba, que si veía al niño, que si no lo veía, que si se peleó, que si llegó, que si cayó. La boda de Michelle, por Dios. La boda de Michelle, luego. Que nunca se fue. No, empezamos con el escándalo de Paloma, que ya tenía novia nueva. Y que era la comadre, que no sé qué, y de ahí a la boda, a que pagaba, no pagaba. No, la comadre novia, eso nos encantó de Araceli Arámbula, nunca cambia, ¿te acuerdas? La comadre novia, pero con rencor. Sí, claro. Oye, dice Shani que no fue Luis Miguel, porque ella nunca vio la foto de Luis Miguel en la boda de Michelle. Ah, bueno, que no la hayas visto tú, no quiere decir que no fue. Sí fue. Está confirmado, Shani. Confirmadísimo. Humberto Zurita aquí, pasamos que él los saludó, se saludaron y dijeron, no. Sí, pero era un fotomontaje. No, yo lo vi. No, no es cierto. Humberto no. Además, yo tuve que ver con el fotomontaje. Ah, mírala, qué tal. Yo estaba en los que lo hicieron. No, no fue fotomontaje, sí estuvo en la boda de, de, de este. Y Humberto Zurita lo cogió. Bueno, quien también arrancó, terminó el año muy mal, fue Leonardo García. Ya es que a principios del mes de diciembre, ¿qué pasa? Que lo desalojan de la casa. No, terminó muy bien. De una manera brutal que lo echan de su propio departamento. Pero si no pagas. Bueno, no fue bonito. Te puso muy bien porque llevaba cinco años sin pagar, o sea, todavía vivió de gratis cinco años. Claro. Y que no le cobraran ni un mes, por favor, salgase nada más. Oigan, otro escándalo que también no comentamos en la nota es que Carla Estrada se fue después de 45 años de Televisa. ¿Y que le van a hacer auditoría? Le van a hacer, eso dijeron que le iban a hacer auditoría. ¿Quién? Sí. Por la serie de Gloria Trevi. Creo que nada más es por esa serie. ¿Quién le va a hacer auditoría? ¿Quién le va a hacer auditoría? Otra cosa. Pero se supone que tienen un centro de costos, Max, y eso tiene que estar autorizado previamente. No, 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 pero una cosa es que te den el presupuesto y otra cosa es ver en qué lo gastaste. Exacto. Sí, porque ahí le dan el presupuesto con ese centro de costos y ella tiene que ir justificando cada uno de los pesos invertidos o gastados o como les llame. ¿Y en qué? ¿Y en qué lo gastó? Porque si te pagaron una residencia que vale 40 mil pesos diarios la renta y rentaste una de 5 mil, ahí ya hay una diferencia. De hecho, vea que incluso le intenté hablar, bueno, te voy a enseñar el mensaje, le mandé un mensaje a Carla, estaba preguntándole, porque ya se habla de que ella quiere también contrademandar por esta misma situación a la misma, pero yo no creo, ¿eh? No, porque va a seguir trabajando con Televisa. Pues es que, ¿verdad? Yo creo que lo de la auditoría fue un chisme. Pero yo también lo creo. Pero ella va a seguir trabajando en Televisa, pero solamente por proyecto. Es que ella tenía el contrato más millonario. Por exclusividad. De todo, por la exclusividad de todos los productores. Viste eso, a ver, Juan Osorio. Ganaba un dinero. Arriba de todos los productores, Carla Estrada era la mejor pagada. Ahora, los que vimos la serie, vimos que también viajaron a Europa. ¿Te acuerdas las escenas de un chisme? Sí, pero en todas las telenovelas. No, no en todas, ojalá no. En la del maleficio, sí. Sí. Pero no, pero no en todas las demás. Dime, ¿en cuántas otras han viajado? No, pero sí han viajado. Hay varias telenovelas que han ido a Europa. Y fueron 50 capítulos, también fue una serie muy larga de Carla. No, yo creo que no le van a hacer. Yo creo que eso fue un chisme que alguien sacó y se regó por todas las redes. Max, ¿y lo que dijeron que se iba a ir a imagen es cierto o es mentira? No, no, en imagen no le pueden pagar lo que cobra Carla. Televisa le pagó un contrato multimillonario durante muchos años. Entonces, ahora lo que va a pasar es que Carla va a trabajar por proyecto. Como Fernando Colunga. ¿Cómo? A Fernando Colunga tenía la exclusividad más alta. Ahora nada más es por proyecto. Ya no, y cuando vuelvas a trabajar, se tardaron 10 años en volver a dar un proyecto, pero cobró bien. Ah, él se cobra bien siempre, pues ¿cómo? Que por cierto, estaba viendo la serie de Pedro Infante Max. Sí tiene otra factura, ¿eh? Totalmente distinta de la serie de... Sí, mucho mejor que la de Carla Estrada. Lo que sea de cada quien. Muy bien ambientada. Muy bien ambientada, muy cuidada. O sea, se ve, no hay esos parcheos. La de Rubén Galindo. La de Rubén Galindo, mucho mejor, ¿eh? La verdad, la iluminación, la dirección, las actuaciones. El vestuario. ¿Qué tal el vestuario, Max? Está muy bien la de Pedro Infante. Sí tiene una factura preciosa. Muy bien hecha. A mí en lo personal, el chavo no me encantó. Me gusta su actuación, pero creo que no se parece. Está muy jovencito para hacer a Pedro Infante. Y no le crece el papel. No, porque está muy joven para hacer a Pedro Infante. ¿Sabes qué? Necesita tener otra personalidad, tipo más como William Levy, que no se parece, pero así era Pedro Infante, como... Seductor. Como sexy. Un seductor, una bomba sexual. Buen Dead.